Bueno, perfecto. Estamos entonces arrancando con la clase de teoría, arquitectura de computadores. Hoy ya es y seguimos en cuarentena, siendo miércoles 8 a las 21 horas, justito, en punto. Vamos a continuar con el tema de teoría de autómatas finitos y circuitos secuenciales. Breve repaso, rapidísimo, como para entrar en calor, quiero comentarles, repasar mejor dicho, conceptos que estuvimos viendo referidos a qué es un autómata finito y cómo lo esquematizamos. Y en relación a esto decíamos que el esquema más sencillo para representar un autómata finito, en particular en mucha bibliografía lo van a ver a este esquema relacionado con el autómata de Meili, a diferencia de Moore, Meili o Meili, a diferencia de Moore, son dos tendencias, digamos, dos maneras de resolver un circuito secuencial. Nosotros en particular lo que estamos viendo es Meili, donde la salida en instante T más 1, acá lo vemos, depende de la entrada y del instante anterior. Esa es la primera función, la función de salida. Estoy repasando. Salida, vincula, es una función booleana que relaciona a las entradas y el estado anterior del autómata almacenado en una memoria. Pero dice que toda salida debe generar una transición. O sea, ¿por qué decimos una transición? Porque según lo que veníamos viendo, la transición estaba definida por una función G que, a través de una entrada en un instante T, explicaba, indicaba cómo se pasaba de un valor de un estado en el instante T a T más 1. O sea que esa información hay que refrescarla necesariamente en la memoria, porque es el nuevo estado al que se pasa. El autómata no puede avanzar, no va a avanzar si no vamos a propósito, a través del circuito, no vamos actualizando justamente la información referida a la evolución del mismo en función de las entradas y a los estados. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eran dos funciones, si quieren se las muestro rápidamente. La primera estaba referida a la salida en el instante T más 1. Y la segunda función de transición era cómo actualizamos el estado en función de esa salida. O sea, son dos funciones. Entonces, chicos, como siempre les digo, mismo argumento, para hallar la salida en instante futuro y el nuevo estado, siempre el argumento es el mismo. Es el estado anterior y la entrada en el instante anterior. ¿Qué es lo que varía acá? La función booleana, para el caso de la salida, es una función F, para el caso de la transición es una función G. O sea, que tendrán que ver en la tabla, para poder hallar S, deberán visualizar la columna de las salidas, en las salidas donde éstas sean verdaderas, para poder hallar los maxi-terms vinculados a QDT y EDT. Y cuando lo que tenemos que hacer es hallar la función de transición, también vamos a estar viendo la columna de estado futuro, donde sea verdadera si trabajamos con maxi-terms. Y siempre armando los maxi-terms referidos a las columnas estado anterior y entrada anterior. Muy bien. Entonces, dicho esto y habiendo borrado todo, decimos que ¿Se ven bien las filminas? ¿No está tapando nada en particular, en algún sector? ¿No ven nada raro? Si esto está todo bien. Acá veo algunos comentarios en el chat que no los tengo abiertos. Todo bien me dicen, lo dejo minimizado. Y cualquier cosita seguimos a través del chat. Perfecto. Y vuelvo a este cuadro. Vuelvo a este cuadro porque es muy importante, porque sobre este radica la necesidad de definir nuevos elementos de memoria. Y es allí donde empezamos a hablar la clase pasada sobre el concepto de Vistable. Dijimos sobre Vistable. A ver si se puede ver... Un momentito. Nombrar, quitar... Vídeo Spotlight. A ver si ahí se... No. No sé qué toqué acá, pero un segundito lo voy a tratar de solucionar. Cancelar Vistable Spotlight. No sé lo que hice, pero prefiero cancelarlo nada más para no tener problemas. Sí, profe dice, ¿sabe cuándo subió las últimas dos clases? No, no. Ni idea. Eso, por favor, háblenlo con el profesor Vigil. Háblenlo con él a través del canal de comunicación, que es el Campus. Bien. Entonces, vamos a definir un Vistable como un circuito lógico. Hablamos la clase pasada y dijimos un circuito lógico que posee dos estados estables. Esa es la definición justamente de un Vistable. Repito, la parte de... La parte de... Sí, yo... Él respondió y no sé. No, sinceramente, esto lo dejo para que lo hablen con él directamente a su correo. Por favor, les pido. Eso se los pido, que lo manejen con él. Cada profesor levanta... Levanta el link que le corresponde a su clase. Bien, me interesaría que se focalicen en este punto, que es sobre Vistables, porque es aquí donde va a radicar todo el secreto del asunto. Lo vemos como dos comportas NOT, que tienen la cualidad o la capacidad de qué? De... Dado un valor a la entrada, este se complementa a la salida, pero retroalimente la entrada de la otra comporta NOT. De esta manera, siempre en un lado va a estar almacenando un cero y del otro lado va a estar almacenando un uno. Se comporta como un punto de memoria. Visto esto, podemos entonces repasar lo que vimos sobre Flip-Flop RS. ¿Qué dijimos la clase pasada sobre RS? Dijimos que también es un circuito retroalimentado, similar al concepto teórico de Vistables, nada más que ahora ya lo vemos en el campo y con el nombre de Flip-Flop, que está compuesto por dos comportas de tipo NAND, pueden ser también NOR, pero las que se utilizan habitualmente son las NAND, que están retroalimentadas. Básicamente, de un lado van a encontrar S y R, o sea, S produce un C, almacena un uno, y R almacena un C. ¿Qué decimos? Que si activamos S, acá dentro se guarda un uno. ¿Está bien? Contrariamente, si activamos R, lo que se almacena acá dentro es un cero. Ojo, ¿eh? No un uno cero, sino un uno o un cero. Por eso se habla que es un sistema de dos estados estables. Siempre van a tener la salida NO-Q y la salida Q, con la posibilidad de poder tomar de alguna de estas dos salidas lo que les convenga para el circuito. Y la representación esquemática, el chip, el bloque, es este componente lógico que estoy mostrando acá, que es básicamente un rectángulo que posee S y R. Si lo puede ver a este flip-flop, lo van a ver sin distintas geografías, lo van a encontrar, incluso Quiroga también, como el latch S R. Se le dice latch, entendiendo que es un circuito asincrónico. O sea, no hay ningún clock acá que esté gobernando el funcionamiento. Solamente responde a la pulsación a un valor alto, lógico alto de entrada en S o en R para cambiar el estado. Algo interesante que presenta es que, supongamos que tenemos almacenado dentro de este flip-flop, tenemos almacenado un uno, ¿cierto? Vamos a representar acá con un uno. O sea, ¿qué sale por Q? Un uno. ¿Y qué sale por no Q? Un cero. Siempre y cuando las entradas se mantengan en cero y cero, va a tener la cualidad y la capacidad de mantener este valor lógico de manera internamente. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo lo siguiente, que el flip-flop RS o set-reset, latch, mejor dicho, latch SR, porque es asincrónico el que estamos presentando, posee la siguiente cualidad. Cuando sus entradas son cero, almacena el último valor. O sea, QDT más uno es igual a QDT. Si por algún motivo se ingresa un valor lógico verdadero, no hablemos de uno es cero, un valor lógico verdadero y un valor lógico falso por set y reset, estamos aplicando un set. Vamos a introducir un uno. Si contrariamente mandamos un valor verdadero por el reset, vamos a setearlo en cero. Y dijimos la clase pasada que si mandamos dos unos en el latch SR, se produce una situación de indeterminación, una situación no deseada porque no se puede predecir si va a almacenar un uno o un cero. Puede aleatoriamente, tira la moneda y almacena lo primero que pueda. Entonces, es necesario que les muestre en relación a esto rápidamente lo que les decía en papel que ya lo vimos en la clase pasada. Pero básicamente es que decíamos este es el pre-flow. Y decíamos que por acá sale no Q y por acá sale la retro. ¿Cuál es la retroalimentación? Esta, necesaria según los principios que vimos de los diestales. Y dijimos este va a ser S y este va a ser R. Y comprobamos que si, por ejemplo, tenemos almacenado acá adentro un uno lógico, lo voy a marcar así, significa que por Q que está saliendo un uno y por no Q está saliendo un cero. Decimos que si S vale cero y R vale cero, decíamos que tiene la capacidad justamente este circuito de mantener el valor almacenado siempre que las entradas sean falsas. Y eso se lo puede verificar fácilmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta compuerta sabemos que cero con cero que produce cero más cero en el NOR que produce cero más cero. ¿Se acuerdan del NOR? A ver, uno, broma. Exacto, cero con cero va a producir un uno. Y fíjense, y uno con cero, cero. Miren, este uno que está acá, lo voy a marcar así, le voy a hacer este camino por acá. Este uno con este cero ¿qué produce la salida? Cero. uno y cero, cero. Cero. Cero y cero ¿qué produce? Lo voy a marcar por acá. Uno. Uno. Uno y cero, cero. Cero y cero, uno. O sea, está estabilizado, se estabilizó y mantiene el uno siempre que S y R valgan cero. Por supuesto que hay que pensarlo en el marco, en el campo temporal y hay que pensarlo como lo acabamos de desarrollar recién, ¿cierto? La salida retroalimenta la entrada y que se obtiene a partir de la aplicación de la compuerta novia. Bien. Entonces, ¿cómo, perdón? ¿Qué se refiere cuando se está diciendo el valor al más el valor de la inicial el valor de CIDR vuelve a NACO? Bueno, significa que en un punto puede pegar una vuelta interna, más de una, un par de veces hasta que se estabiliza y mantiene el valor deseado en función de los valores de SEP y RECEP. Digo que internamente se estabiliza, como acabo de mostrar recién, como pegando unas vueltas, estabiliza y deja y mantiene el valor que tenía acá adentro, nunca lo altera. Así también podemos probar el SEP, miren, les muestro rápidamente. Supongamos este caso, que la clase pasada la vimos, no quiero parar mucho porque lo tengo ejemplificado ahora, perdón, esto es no Q y Q, esto retroalimenta, y esto era S y esto era R. Y bueno, supongamos que Q vale 1, vale 1, o sea que acá adentro hay un 1 almacenado en el instante T. Y yo mando un 1 por S y por R mando, perdón, un 0 por S y por R mando un 1. ¿Qué estamos queriendo hacer? Un RESET, ¿correcto? Entonces, si esto vale 1, esto vale 0, porque está almacenado un 1. ¿Y cómo sabemos que se produce el RESET? Es acá donde debería producirse el RESET. ¿De qué manera? Este 0 con este 1, este 0 que está a la salida con este 1, ¿qué produce? 0 más 1 con el NOR. 0 y 1, ¿qué da? 0. Muy bien. ese 0 ingresa por acá con este 0 y ¿qué produce acá? 0 con 0. Produce un 1. Y esto se va, ahora pasa a ser 1 con 1, produce un 0. Y 0 con 0 produce un 1 y ahí ya se armó el ciclo de retroalimentación, se estabilizó y produjo efectivamente un RESET luego de una vueltita interna tal como la acabo de mostrar. Se los dejo obviamente para que ustedes lo analicen en función al video y vean exactamente cómo se produce esta situación. Muy bien. Entonces, en función a lo que estamos diciendo, podríamos avanzar con la filmina y empezar a ver el comportamiento del bien estable llevado ya en el plano abstracto, en el plano simbólico. Y decimos que para su comportamiento se verifica que si R y S valen 0 a la entrada, ¿qué pasa con Q futuro? No cambia, mantiene su valor, es igual al Q anterior. Entiéndase que en teoría yo digo Q' como estado futuro. A veces en la práctica lo dan al revés. Yo ya me adecuo a un libro donde Q' es el estado futuro. ¿Está claro? Si ahora R vale 0 y el set vale 1, entonces implica que Q se va a tener que poner en 1, es un set lo que estamos queriendo producir. Efectivamente, cuando eran 0 la salida valía 0 o 1. Cuando se ingresa un 1 por el set produce un set, un seteo y cambia el estado interno del punto y pasa a ser 1. cuando lo que ingresa en R es un 1 y en S un 0 produce en Q un 0. Y finalmente, situación no deseada, cuando ingresamos en R y en S un 1, Q futura, la Q próxima, Q de T más 1, puede pasar a 0 o a 1 de manera indeterminada. no se puede predecir, con lo cual deja de ser un sistema de dos estados estables, pasa a ser de dos estados probabilísticos y esto no cumple con el concepto del punto memoria o de flip-flop, con lo cual esta es una situación prohibida. Sabemos que esta es la que tenemos que evitar en el Latch RS. ¿Se comprendió? Muy bien. Acá veo una pregunta, siempre trato en lo posible de ver el chat porque algunos no tienen micrófono, dice, ¿hay alguna fórmula para determinar el ciclo de estabilización? Sí, por supuesto, es la experiencia sobre los simuladores, sobre los, hay muchas plataformas, páginas para simular estos componentes y la única manera de observar esto es ver las señales a nivel de impulsos, cómo se van manifestando o bien agarrar un papel. La demostración que yo te hice es la que espero ver también en el final de parte de ustedes, así que a practicarla, ¿eh? Hay que practicar esa vueltita que acabo de hacer que a medida que lo vayan practicando, por supuesto que les va a salir mucho mejor y ni hablar de que lo van a entender de manera maravillosa. Bueno, visto esto, visto este comportamiento del Latch, es necesario ahora ver, definir la tabla de comportamiento, este es el Latch, el SR, esta es la tabla de comportamiento que se compone de quién, de sus entradas, ¿cuáles son las entradas? SR, y las salidas son Q negada y Q, pero ojo, acá adentro no podemos desconocer, no podemos desconocer que quién está acá adentro, acá está Q de T, o sea, no nos olvidemos que Q de T, si, esta Q de T, esta Q de T, perdón, esta Q de T, es el valor, es el estado en el instante en que ingresa algo por las entradas y este es el estado en el que pasa Q de T y Q de T más 1, ¿me explico? Hago esa aclaración para que se entienda de cuáles son los momentos, este es T más 1 y internamente está Q de T, que es quien alimenta, seguramente, quien sirve como información válida para tomar una decisión sobre el SET y el RACET. Dicho esto, entonces, podemos pasar a ver la tabla de comportamiento que yo se las esquematicé para que sea más sencillo, sea más sencilla de comprender. Trata de borrar lo que acabamos de hacer y vamos a avanzar con lo siguiente. Cuando las entradas valen cero, ¿qué decíamos que hace el LATCH, el SR? Mantiene el valor, miren, les hice una flechita para que se entienda que si estaba en cero, va a seguir estando en cero y si estaba en uno, va a seguir estando en uno. O sea que, ante la ausencia de señal lógica en las entradas, tiene la capacidad el flip-flop de mantener el valor lógico. Distinto el caso ahora cuando lo que hacemos es poner en uno el R, el RZ. Si ponemos en uno el RZ y estaba en cero, va a pasar a cero, estamos haciendo un RZ. Y si estaba en uno, lo pone a cero también. O sea, básicamente, esta tupla lo que muestra es la puesta a cero del valor interno del flip-flop gracias a haber activado el RZ. En el siguiente ejemplo, en la siguiente tupla, muestra cómo a través de activar el Z, ¿qué se produce? que si estaba en cero pasa forzosamente a uno, es el Z. Queremos guardar un uno. Y si estaba en uno, también lo vuelve a poner en uno, porque es el Z. ¿Y cuál es la situación no deseada? Es cuando mandamos uno por Z y RZ, pongo signo de pregunta que es una indeterminación. Puede poner un uno o un cero, con lo cual deja de ser predecible. A partir de ese punto, no se puede predecir el comportamiento del flip-flop. ¿Preguntas? Bueno. Por lo menos no estoy viendo acá preguntas, a ver si hay algo acá abajo. No, quedamos en la última. Muy bien. Visto entonces es el comportamiento, vamos a llamar a esta tabla, tabla de comportamientos. Entonces, yendo a la parte práctica, una tabla de comportamiento, ¿de qué se compone en el caso de los flip-flops? Las entradas son las entradas del flip-flop y las salidas, la salida es el instante Q de T más uno al que se pasa. Como entradas se toman las entradas del flip-flop y quién más, y Q de T. Y la salida va a ser Q de T en el instante futuro. ¿Se entendió? Tal como venimos viendo, entradas y Q de T producen Q de T más uno que es la función de transición y demuestra el comportamiento del flip-flop. Bueno, perfecto. Hasta acá estamos yendo, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente filmina. Muy bien. Esta es la tabla de comportamiento del RS asincrónico. Decimos que es asincrónico porque no hay un clock, no hay una entrada que diga cuándo se puede hacer esto. Se lo puede hacer en cualquier momento de manera asincrónica. La tabla de excitación es la que vamos a presentar a continuación del SR y quiero hacer una aclaración. Para poder definir la tabla de excitación, les muestro de forma práctica. La tabla de excitación es la tabla de comportamiento invertida. O sea, en la tabla de excitación, ¿qué queremos conocer en la tabla de excitación? La tabla de excitación queremos conocer ante un cambio de estado del flip-flop, por ejemplo, si de un circulito de estado de cero pasamos a uno, el circuito ¿qué tendría que tocar del V estable para poner de cero a uno? O sea, que la tabla de excitación es una tabla inversa donde las entradas son los estados y las salidas son las entradas del flip-flop. Acá se los muestro con este cartelito, con este slide que dice que para lograr la función combinacional, la de transición, la función G, que se encarga de actualizar el estado del automata, o sea, el estado de la memoria cuando hace una transición de Q de T a Q de T más uno, hay que tratar de deducir los valores de entrada de los flip-flops necesarios para producir la transición. O sea, que la tabla de transición es un resumen de la de comportamiento donde las entradas son los estados y las salidas son las entradas del flip-flop. ¿Preguntas? Parece un trabalengua. Acá viene lo más lindo y lo más interesante. En el caso del RS analicemos Ah, perdón, no sé si quedó claro esto. Al colocar los estados ponemos acá todas las combinaciones de estados, solamente me dan cuatro. Si yo coloco Q de T y Q de T más uno, son dos columnas, me queda dos a la dos que me dan. Me dan cuatro instancias, cuatro tuplas, cuatro filas, cuatro instancias. Las combino con todos los valores lógicos, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cuál es mi objetivo? Es saber cómo rellenar esta tabla que me va a servir como guía, como mapa para armar el circuito. Entonces, analizando el cambio de estado, digo, si de acá pasó acá, ¿qué es el circuito que tiene que activar en S y R para que esto se cumpla? ¿Qué se tiene que activar el circuito qué activación tiene que hacer en las entradas para que pase de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0 o de 1 a 1? Básicamente, ese es el cometido que tiene la tabla de excitación. Profe, para pasar de 0 al estado siguiente 0, ¿no debería ser un reset? No. Vamos a verlo, por eso te preparé acá para que lo veas, mirá. Analizalo así. Primer fila. Si vos estabas en 0 y pasaste a 0, puede ser por dos motivos. ¿Cuáles son los dos motivos? Y acá te los enumero. A, que sus entradas eran 0. Es decir, las dos entradas, y acá te la pongo en la tablita, si S y R eran 0, se mantuvo de 0 a 0. ¿Lo tenés claro a eso? Si vos ves que pasó de 0 a 0, es porque S, te lo voy a marcar acá, acá te lo voy a marcar, es porque S valía 0 y R cuánto valió? 0. 0 o 1. No, estamos analizando el caso en que yo digo de 0 paso a 0, ¿por qué motivo paso? Puede ser porque S estaba en 0 y R estaba en 0, con lo cual mantuvo el valor, o porque S estaba en 0 y yo le mandé un receta. ¿Me explico? Entonces, se deduce que S vale 0 y se deduce que R puede valer 0 o 1. Te lo acabo de hacer en esta tablita, esa lógica, ves, te pongo, la primera fila es que S y R valen 0, se mantuvo de 0 a 0. Si S valió 0 y vos hiciste un receta, es este caso, también pasa de 0 a 0. Por lo tanto, esto produce una X. ¿Lo alcanzás a ver? Sí, sería más como que si el estado 0 pasó al siguiente estado que es 0 y su entrada de S fue 0, no importa el resultado. No, no, perdóname, y la entrada no, no la analices. Vos analizá, si pasó de 0 a 0, ¿qué situaciones pudo haber atravesado las entradas? O las dos fueron 0 o fueron 0-1. Por lo tanto, te queda 0 y te queda X, porque 0-1 es X. ¿Te quedó claro ahí? Ahí, sí, sí. Yo te pongo acá, si su estado pasa de 0 a 0, puede ser por dos motivos, sus entradas fueron 0, mantiene, o fue porque S valió 0 y le mandaste un reset, un 1 en reset. Por lo tanto, te queda S 0 y R te queda 0 o 1, lo cual da X, indistinto. Si esto quedó claro, podemos pasar a la segunda tupla. La segunda fila dice, si vos pasaste de 0 a 1, ¿por qué motivo pudo haber sido? Porque, ¿qué es lo que querés hacer? Querés armar un circuito que cuando el autómata pasa de 0 a 1, vos tenés que, en el circuito, saber qué tenés que tocar a la entrada para que se produzca esta transición. Por eso estamos haciendo esta tabla la excitación que es el mapa, la guía para armar todos los circuitos. Esta es la tabla de los 10 mandamientos de cada flip-flop. ¿Me explico o no? Sin esta tabla no podés hacer un ejercicio en la práctica. Entonces digo, si vos pasaste de 0 a 1, ¿por qué motivo? Hay un solo motivo en el RS por el cual vos podés pasar de 0 a 1 sí o sí. Voy a cambiar el color porque es muy feo, voy a pasar a negro, así. Cuando pasás de 0 a 1, ¿cuál es el único motivo que hayas hecho un qué? Un reset. Perdón, un set. ¿Me explico o no? Si vos hiciste un set, es el único motivo por el cual pasaste de 0 a 1, tal como te dice las entradas de esta tabla. ¿Preguntas? Acá lo pongo, en 1 tuvo que estar set y R en 0. ¿Ves acá lo digo? Si pasa de 0 a 1, solo puede ser porque se realizó un set, no hay otra manera, por lo tanto, ese tuvo que haber valido 1 y R en 0. Vamos ahora para el caso de la fila 1 a 0. En 1 a 0, la única manera por la cual haya pasado de 1 a 0 es porque vos hiciste qué cosa. Es porque hiciste un reset. Acá te lo manifiesto, lo dejo manifestado en la tabla. Esta es una lupita, hacé cuenta que esto es una lupa, vamos a poner así, una lupa improvisada, de esto. Si pasó de 1 a 0 es porque produjiste una producción de un reset. Y finalmente, estaría faltando ya por último, sería cómo pasás de 1 a 1. Acá se presenta la nueva disyuntiva. y te la voy a anotar porque parece que esta tabla mía no se entiende. Si vos pasás, mira, si vos pasás de 1 a 1, puede ser por dos motivos. Primero, porque acá había 0 y acá había un 0. ¿Qué significa eso? Mantiene. Mantiene. Esta es la m de mantiene. O bien, porque hiciste un set, un 1 acá y aplicaste un 0 acá, que esto significa ¿qué cosa? Set. Yo te lo muestro acá, que r vale 0 y que s es indistinto. Por lo tanto, r queda en 0 y x en s. ¿Preguntas? No veo preguntas, así que supongo que dio buen efecto la explicación de esta. O no entendieron nada o lo entendieron muy bien. Igual siempre queda el video para poder hacer el repaso, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta respecto a esto, entonces evolucionamos, avanzamos y decimos todo muy lindo, con el R... Ah, acá veo una preguntita, una tardía. Ah, se entiende, buenísimo, espectacular. Entonces, visto esto y conociendo ya la tabla de excitación que es fundamental para armar la función de transición del RS, es necesario entender que el RS también se lo ve en el modo sincrónico. también. O sea, el RS sincrónico es igual al RS Latch, que es el que acabamos de ver, nada más que ¿qué agregamos acá? Como condimento, como ingrediente, una señal de clock. Solamente cuando el clock está en alto es posible hacer S o R. Fuera de esta señal de clock no se puede hacer nada. Y hablamos de esto la clase pasada también y hablamos que la gran mayoría de las arquitecturas trabajan con componentes sincrónicos. Si ustedes me permiten, esto ya lo vimos, o sea que me interesaría comentarles algo, si me permiten, si vuelvo a modo video, quisiera comentarles algo porque preparé un material de una recopilación de todos estos años de hablar de lo mismo, ¿no? en definitiva. Y quería contarles un poco el tema de cuál es la tendencia hoy en día para que la investigan. Hoy en día la tendencia está yendo hacia el desarrollo de los chips FPGA. Les voy a mostrar porque lo tengo, voy a poner a compartir un momentito si me permiten con el Word porque acá lo armé justamente para que lo vean. Permiso, voy a compartir el Word. Bien. Acá me justamente, acá les presenté, vieron el LATCH, o sea, el SR asincrónico, y les digo, en este caso, que se los puede ver en un ambiente de simulación y que son, si se utiliza un FPGA del inglés Field Programable Gate Array, o sea, un dispositivo programable que contiene bloques de lógica interconectadas y que uno puede programar. Es un chip, los FPGA, acá lo voy a mostrar, si me permiten, me voy a ver si las muestran, ah, no, tengo posibilidad de abrir una página, bueno, me dice que no puedo abrirla, pero básicamente, los FPGA son chips que permiten que ustedes le programen y cablen internamente todos los componentes lógicos, es lo último de lo último que hay y vamos a hablar más adelante sobre esto y lo que quería decir que en el mundo real de los FPGA si se utilizan los asincrónicos no son muy deseados justamente porque pueden presentar, pueden ser impredecibles en determinado comportamiento al no estar sincronizados y dependen mucho de las variaciones, de los voltajes y de la estabilidad de las señales pero básicamente se pueden utilizar y de hecho se utilizan dentro de los FPGA el asincrónico Latch es el que les estoy comentando en este caso les quería mostrar este párrafo que tiene una muy mala reputación dentro del diseño de los FPGA que son estos chips programables lógicos y que una codificación incorrecta de los bloques puede producir comportamientos inesperados porque justamente no están no están sincronizados ¿cierto? pero de cualquier manera los Latch son bloques de construcción importantes y son necesarios y de hecho estos chips los contemplan eso quería dejar comentarles porque tienen una muy mala reputación al no ser sincrónicos ¿cierto? pero es posible como les decía perfectamente y necesario la utilización de los mismos este es el modelo sincrónico y es el modelo sobre el cual se trabaja con un clock que da la habilitación siempre que el clock sea verdadero S y R vale 0 o Q se mantiene si se hace un reset pasa 0 si se hace un set pasa 1 o indeterminado perdón esta es la representación en bloque lógico del RS sincrono que agrega una entrada de clock de sincronismo o sea que repito no es nada más ni nada menos que colocar dos comportas ANT para que se puedan entrelazar a un clock de manera que ahora hay tres entradas el set el reset y clock ante la presencia del clock se puede hacer cualquiera de estas operaciones ante la presencia ante la ausencia del clock no se puede efectuar ninguna alteración en las entradas esto le da un ritmo y régimen de trabajo justamente dentro del marco de lo que son los componentes síncronos bueno pero les quiero mostrar algo funcionando real de la vida real porque si no ustedes van a decir este tipo está mintiendo vamos a un simulador una página web que la voy a poner a compartir si es que nos permite nuestro querido nunca bien ponderado como se llama zoom a ver si lo pueden ver ahí lo alcanzan a ver bien acá estamos viendo perfecto acá estamos viendo un un latch un RS del tipo asincrónico miren voy a mandar por el set un impulso y miren lo que me hace en Q se pone en verdadero si mando por reset un impulso que es mi dedo en cuánto se puso en quién se puso en verdadero no acá está el tiempo de simulación este es un circuito y la página acá la están viendo les recomiendo por favor es muy interesante a ver si lo alcanzan a ver luzhprojects.com no sé si se alcanza a ver y si no lo comparto enseguida pero básicamente permite seleccionar de estos circuitos ir a la parte de lógica secuencial elegir freeflop y tienen los SR los sincrónicos el maestro esclavo que lo vamos a mostrar en un ratito el freeflop D y el JK que son los próximos nos faltaría el T pero lo vamos a ver también en filmina entonces ¿se entiende? presiono set y se activa el Q presiono reset y se activa el no Q bien si esto se entendió el tema ahora es ver qué pasa con el RS síncrono es el que acabamos de hacer ah veo una pregunta acá un segundito me detengo dice profe eso no está en el campus no no está en el campus está acá en esta filmación esto no es de campus sino que es una página en realidad no la puedo subir por una página la que les acabo de mostrar y la vamos a poner como link para que tengan acceso acá estamos viendo ¿a quién? al RS sincrónico o sea este es el RS profe profe no no se ve lo que está haciendo voy perdón no está compartido voy a compartirlo un segundito ahí vamos ¿ahí se lo ve? ahora sí bien entonces acá estamos viendo un RS pero ya no el latch sino el sincrónico que tiene las dos compuertas AND y ligadas a un clock fíjense que acá abajo tiene la señal de clock ¿cómo es la señal de clock? y como un reloj es sincrónica no pasa nada en el set no pasa nada en el reset no pasa nada con el estado Q ahora yo presiono set ¿y qué pasa con H? miren acá está ahí se produce el impulso del set el que acabo de hacer ¿y qué pasa con Q? está en alto cuando presiono el reset ahí viene acá produce el reset y más adelante debería bajar el valor de Q a cero a ver para que me faltó más tiempo ahí bajó ¿se entiende o no? o sea produjo un set produje un reset más largo la señal ya había bajado en realidad voy de vuelta al set miren acá sube ¿la ven o no? Q pasa de cero a uno acá les estoy mostrando justo en el momento en que se produce un qué un set ahora voy a presionar el reset miren lo que pasa provoco reset y estaba en uno el flip-flop y a dónde pasa ahora Q a cero ¿se entendió o no? bueno quise mostrarles que siempre esto en el marco de un clock o sea yo tuve que dejar apretado un tiempo necesario hasta que el clock junto con la señal de entrada produzca lo que estaba queriendo hacer veo una pregunta perfecto me preguntaban el link recién me estaban preguntando el tema del link y yo les quiero pasar por acá si les parece que muchos hacen la desgrabación este es uuuh es muy largo les propongo algo les paso el link corto lo voy a exportar exportar tiene la posibilidad de exportar y crear una url corta y esta es la url que les voy a pasar del ahí está la url corta del rs sincrónico lo dejamos en el chat para que quede establecido un dato más chicos miren lo interesante de esto a mí se me ocurre quitar bueno primero en realidad voy a correr esto un poquitito voy a parar la simulación la voy a detener un momento stop miren se me ocurre esto toco esto suprimo suprimo no me gusta el L lo voy a poner acá y el otro L lo voy a este no lo quiero el clock no lo quiero y se va cuando saco el clock se me va la señal de referencia del clock porque sobre esa pedí inspección y coloco el otro L acá y este quedó de más ahí está ¿en qué convertí entonces el rs? en un lattice o sea que si yo le doy run a esto y dejo pulsado H no están dando algo sucedió ah porque tengo que resetear quizás a ver stop reseteo no se quedó con algún valor acá no pasa ¿saben qué sucede? lo tomé del circuito anterior y quedó con los valores anteriores eso pudo haber sido básicamente lo que quise es pasar a un secuencial Latch que sería este pero este tiene los valores inicializados de manera correcta el otro tendrá dos 1 y ahí se convertiría nuevamente en un set reset asincrónico pero ¿qué les quiero decir con esto? que si yo hago alguna alteración del circuito digo bueno no acá lo que voy a hacer es duplicar esta compuerta y doy duplicate y digo no la voy a poner acá porque lo que quiero hacer es un sincrónico epa perdón ahí quiero hacer un sincrónico y esta también el reset la voy a mover acá el reset y digo voy a duplicar esto esta compuerta la llevo acá y entonces este que era el recurso este que es el reset ¿cierto? uno esto con esto uno esto con esto este dijimos que es set y este dijimos que es reset pero ¿qué nos está faltando? la famosa señal clock entonces agrego un wire o sea unas líneas uno acá ¿qué me faltaría agregarle acá? tendría que agregar una señal de clock ¿ok? acá adentro buscar donde se encuentre un generador de clock así components en algún lugar estaría el clock bueno a ver scope acá bueno en algún lugar hay un clock y una vez agregado el clock ¿qué hacemos? vamos a file y le decimos exporta save us y en el save us lo guarda como circuit .txt que básicamente no sé si se alcanza a ver no está compartiendo lo voy a compartir permítanme un segundo porque es muy interesante esta parte pongo rápidamente pongo rápidamente a compartir y miren se convierte en un archivo justamente de LuzProject que le da todos los parámetros de todas las compuertas true los valores los voltajes el 6 y el reset de manera que en todo momento una vez guardado esto puede componer pasar a componer una biblioteca ¿cierto? una biblioteca que les permita trabajar con la simulación de nuevo circuito les recomiendo que lo empiecen a usar porque es extremadamente útil de hecho han visto la simulación lo práctica que es ¿no? ¿alguna pregunta? bueno si no hay preguntas seguimos ¿vimos la simulación entonces del asincrónico o el sincrónico? ahí veo una preguntita un segundo a ver ¿qué pasó? dice él dice en input and resource input and source ahí está el clock sí yo pasa no lo quería dilatar mucho no extenderlo lo dejo más para la práctica o para que lo experimentemos de manera independiente porque no vamos a llegar con los contenidos pero hagamos lo siguiente les propongo algo ¿eh? armar un flip-flop y enviarme por correo el TXT para que lo pruebe ¿les parece? aquel que sea que le interese entra a la página lo arma y me manda el TXT generado para que yo lo pruebe en la página y ya con todo el tiempo del mundo si está todo ok lo publicamos si quieren hacerle alguna modificación con todo gusto volviendo al tema del sincrónico y de asincrónico abajo les dejé la fuente justamente que es luzprojects.com es un repito para mí de lo mejorcito que hay en la web para simular y diseñar circuitos lógicos tanto combinacionales como secuenciales bueno terminamos ya con el flip-flop RS y ahora vamos con el D y vamos a decir entonces que el D es una adaptación del SR que permite evitar el punto de indeterminación donde S y R puedan valer uno es decir que el D une la entrada S con el complemento de R repito si este es Z este va a ser ¿quién? no no recept o sea tenemos una comporta NOT que es la que va a conmutar de manera tal de elegir que si por acá entra un 1 produzca un ¿qué? un 0 y si por acá entra un 0 ¿qué va a producir? un reset repito básicamente el D almacena el valor lógico a la entrada si ingresa un 1 guarda un 1 si ingresa un 0 va a guardar un 0 es el flip-flop D es lo más parecido lo que más se aproxima a un punto de memoria pero hay un problema chicos y vieron de que yo no les muestro el LARCH acá les estoy mostrando directamente el modelo sincrónico porque es necesario vincularlo a un CLOCK porque si no hubiese una señal de habilitación aparte del D esto se resetearía de manera constante digo que si yo quiero guardar un 1 les voy a mostrar el caso puntual supongamos que no existe el CLOCK no hay señal de habilitación CLOCK o DATA se lo puede ver de las dos maneras supongamos que esto no existe yo mando un 1 por acá en D ¿qué me guarda? 1 cuando termine de mandar el 1 ¿esto cuánto pasa? a 0 pero el 0 ¿qué me hace? entra por acá me anula esto y me pone en 0 o sea que es necesario condición sin en cuanón para que esto funcione bien es necesario incorporar el CLOCK a D se lo llama D por DATA significa DATA significa es como punto de memoria el ingreso de datos si ingresa un 1 acá va a haber un 1 si ingresa un 0 acá va a guardar un 0 por eso se llama se le da el nombre de DATA en relación a que es lo que más se aproxima a lo que es un punto de memoria repito el modelo debe ser síncrono si no se resetea de manera espontánea acá puse un concepto no sé si se entiende que de almacén el radiológico presente en la entrada 0 o 1 según corresponda y que interpreta debido a que la ausencia interpreta como un 0 se va a resetear por eso es necesario que sea así chicos un dato más les quiero contar adelantándome en memoria esta señal del CLOCK en memoria en realidad es el WRITE ¿qué significa WRITE? es la línea de habilitación para que si uno quiere guardar un 0 o quiere guardar hago el logra o quiere guardar un 1 por el DATA introduzca el valor y mande un WRITE al mandar un WRITE se imprime ese valor acá ese 0 o se imprime ese 1 y automáticamente pasa este WRITE de 1 pasa a 0 y inhabilita esto y queda almacenado el valor y no se resetea y queda de manera permanente hasta la próxima grabación o sea que el CLOCK que estamos viendo acá como modo síncrono cuando este se convierte en punto de memoria lo utilicemos para una matriz de memoria el CLOCK en realidad va a ser el WRITE es la línea de habilitación de escritura ¿quiero claro? bueno veo que no hay preguntas así que está bueno eso porque significa que se está entendiendo muy bien esa es la característica esencial que tiene el Free Flow Play entonces ahora vamos a hacer el análisis vamos a verificar su comportamiento diciendo que si D vale 0 y CLOCK vale 1 implica que Q' va a ser igual a 0 se va a producir un reset ¿estamos de acuerdo? contrariamente D vale 1 data entrada data y siempre que CLOCK esté habilitando Q' me equivoqué y acá debería ser permiso vamos a corregirlo porque está mal y ahí debería ser entonces un si estamos ingresando un 1 debería ser un 1 y si ingresamos un 0 debería ser un 0 lo vamos a corregir a esto porque si por D entra un 1 Q' pasa a ser un 0 que es un 1 ahí está vamos de vuelta lo comparto ahí está se alcanza la corrección si D vale 0 data siempre que hay CLOCK habilite se resetea si vale 1 se setea ¿comprendió? ahí produce el reset 0 se convierte en 1 y produce reset y pone en 0 1 no hace reset sino que entra por el set y produce un 1 esta es la representación en bloque del bloque del FIFLOCK D con sus entradas de CLOCK S y R y por supuesto la salida no Q y dice que siempre que el CLOCK esté habilitado el estado va a ser igual al valor de entrada si ingresa un 0 pasa a ser 0Q si ingresa un 1 pasa a ser 1 por supuesto que este es el permiso acá les mostré pero acá avanzo y les muestro el circuito de vuelta para no perder de vista cómo era es muy parecido al RS nada más con unimos set con reset y una comporta no y vamos con la tabla de comportamiento ¿qué decíamos con la tabla de comportamiento? muy sencillo que si ingresamos un 0 y estaba en 0 pasa a ser 0 si ingresamos un 0 y estaba en 1 no le importa y lo resetea produce un reset de 0 a 0 de 1 a 0 contrariamente si ingresamos un 1 en la entrada D del FIFLOCK sin importar el valor que tenía QDT QDT nuevo QDT más 1 pasa a ser 1 creo que es una tabla muy sencilla de verla no presenta complicaciones y siempre se dice que es una tabla de comportamiento la del D muy sencilla porque QDT más 1 es igual a la entrada si vos tenés 0 0 1 1 QDT más 1 va a ser lo mismo 0 0 1 1 es fácil de construir pero vamos con la tabla de excitación acá viene el problema que se presenta todos los años porque acá se pierden acuérdense ¿cómo era la tabla de comportamiento? la entrada era D y QDT y la salida es QDT más 1 ahora se invierte las entradas son los estados y la salida ¿quién es? la entrada del FIFLOCK entonces acá les hice un resumen y les digo que tal como venimos viendo vamos a deducir la entrada D a partir del estudio del cambio de estado de los estados del comportamiento de los estados esto es lo que se conoce como tabla de excitación y permite esta es la Biblia es la tabla de los 10 mandamientos para poder saber cómo trabaja un instable tema de esta manera entonces analicemos cómo se producen las transiciones si estaba en 0 y pasó a 0 el único motivo en el estable D es porque su ingreso en D fue un 0 si de 0 pasó a 1 es porque se entró un 1 en data si de 1 pasó a 0 no hay otra que haya entrado un 0 en data y si de 1 pasó a 1 no hay otro caso más que haya entrado que haya hecho un C yo digo un C se haya ingresado un 1 en D que es como hacer un C en el res ¿se entendió la tabla de excitación? es la más sencilla de todos quiero contarles algo saben que mnemotécnicamente los alumnos dicen los alumnos todos los años dicen esto en el caso del D la tabla de comportamiento dicen que Q de T más 1 es igual a D se copia en Q de T más 1 el valor de D y que en la excitación por norma dicen que en la salida D se copia lo que tiene Q de T más 1 es una regla mnemotécnica que suelen emplear si acá no hay dudas entonces podríamos pasar ya al flip-flop JK les propongo algo hacemos una pausa 5 minutitos vamos al baño pongo pausa grabación y seguimos seguimos en un ratito ¿les parece? pongo pausa y seguimos en un instante bueno continuamos me quedé con la idea del circuito y ahí hice la modificación con la sugerencia del clock que estaba faltando así que les muestro rápidamente como quedó ahí agregué el clock que me habían dicho lo voy a eliminar y vamos vamos a agregarlo vamos a pararlo por supuesto a resetearlo y a pararlo y en draw inputs and source agregar clock y hay que agregarlo a un vértice o sea tiene que venir bueno quedó invertido el clock perdón vamos a eliminar ahí está tiene sus vueltas ahí está elimino y este clock lo llevo acá uy no me volvió a dibujar tengo que salir del modo tengo que salir del modo dibujo y con space con space puedo mover los objetos ahí está puesto el clock entonces le damos run a la simulación y ahí arranca el clock a trabajar ahí podemos poner en set y por supuesto aumentar la velocidad de simulación del clock por supuesto estamos aumentando la velocidad vamos a hacer un reset ahí se produjo el reset miren bueno eso nomás quería porque justo quedó y en la pausa aproveché para para agregarle el clock justamente y que se haga sincrónico estoy viendo por la otra pantalla que habría algo en el chat a ver si es que hay algo parece que no bueno estamos todos entonces se escucha todo bien estamos en orden y continuamos habíamos quedado en un nuevo un nuevo flip-flop que estábamos por comenzar conocido como JK JK es una modificación del RS donde reemplazamos el 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 J por el set y el K por el reset y ¿por qué lo distinguimos del RS? porque agrega una nueva funcionalidad ¿se acuerdan cuando el set y el reset valían uno que sucedía? se indeterminaba en este caso el JK es un rediseño del RS donde la salida del no Q retroalimenta a J la salida de Q retroalimenta a K de manera tal de que cuando alguien intenta mandar una indeterminación por JK o sea por S y R automáticamente las salidas se encargan de estabilizar esa situación y de que el estado se ponga previsible no imprevisible de hecho lo que hace es complementar el valor que tenía almacenado de esta manera si JK valen uno lejos de desestabilizarse como pasaba en el RS el circuito con esta retroalimentación procede a complementar el contenido o sea que Q de T más uno va a ser igual a no Q de T ¿se comprendió? alguna pregunta repito la retroalimentación actúa solamente es verdadera cuando JK es verdadero cuando JK son verdaderos se acuerdan en RS la indeterminación acá hacen de que uno de estos dos jugadores ingrese y decida de que si estaba en cero lo ponga en uno si estaba en uno lo pone a cero ejemplo un ejemplito rápido estaba en uno mando un uno por J mando un uno por K ¿sí? si estaba en uno este uno viene por acá ingresa como uno junto con el uno del cloque poniendo en verdadero esta compuerta o sea que este uno ¿a qué pasa? pasa a ser cero porque se produjo un receta ¿se comprendió? vemos otro ejemplo uno contrario vamos al caso disculpe ¿el cloque en el cloque es necesario también para su funcionamiento? se cortó mucho no te entendí ¿cómo? ¿el cloque es necesario también en este para el funcionamiento? como en el caso del flip-flop se entrecorta mucho ¿querés escribirlo? si el cloque es necesario para el funcionamiento si el cloque es necesario sí por supuesto es necesario porque en el caso de no estar en el cloque puede a ver hay asincrónicos también los latch existen y se utilizan pero siempre el sincrónico es el más utilizado porque son más previsibles ¿cierto? trabajan sincronizado por el reloj de la máquina lo cual garantiza el rango de funcionamiento quiero mostrarte otro ejemplo acá hay un cero que tiene almacenado un cero ¿cierto? j está en cero k está en cero significa que este cero se mantiene sacarle el volumen de fondo al que está con audio si está en cero y las dos entradas son cero bárbaro se mantiene este cero pero a alguien se le ocurre mandar en lo que era una determinación antes mandar ahora por acá va a enviar un qué un uno la idea es enviar uno pongo uno acá pongo uno acá ¿qué pasa? si había un cero ¿qué había en no q? había un uno este uno junto con este uno el j y con este uno del clock ¿qué producen? verdadera esta compuerta y como este justamente era un set el j es set ¿este cero a qué pasa? a uno o sea esto pasa a ser uno y esto pasa a ser cero complemento complemento queda demostrado entonces que las retroalimentaciones exteriores en el j y k permiten decidir permiten complementar el contenido toda vez que se ingrese un uno por j y k situación que era indeterminada en el caso del rs y que ahora es más que determinada es una nueva función que se le agrega una nueva funcionalidad aparte de ser un punto de memoria para los circuitos secuenciales tiene la capacidad de que cuando querés complementar el contenido le mandás uno a todas las entradas y estas de manera automática complementan su contenido ¿quedó claro? entonces visto esto vamos a ver la tabla de comportamiento ¿cuál es la tabla de comportamiento? ah perdón acá me faltó rápidamente si j y k vale uno procede a complementar dijimos si j vale uno y k vale cero produce un cero si j vale cero y k vale uno produce un recero visto esto podemos empezar a ver la tabla de comportamiento en algunos textos lo van a encontrar como tabla de funcionamiento ¿qué dice esta tabla? dice dice lo siguiente que dice que si ingresamos cero por j y por k va a pasar de cero a cero y de uno a uno o sea mantiene el valor almacenado q de t más uno es igual a q de t para este caso q de t más uno es igual a q de t muy bien siguiente situación es cuando j vale cero y k vale uno k ¿quién es? el recepto o sea que entonces básicamente lo que hace es receptear y poner en cero recepto cuando contrariamente vas a hacer el j uno y k cero lo que produce ahora en este momento entonces sería un cero y qué pasa cuando j y k valen uno q de t más uno es el complemento de q de t o sea que entonces si estaba en cero ¿qué pasa? a uno si estaba a uno pasa a ser cero o sea el complemento complemento de q de t es lo que se produce lo que antes era una indeterminación ahora agrega una nueva funcionalidad ¿alguna pregunta respecto al funcionamiento? bueno si no la hay estamos en condiciones ya de pasar a la parte difícil pero que es la recordemos la tabla de los 10 mandamientos o sea vamos a analizar ahora la tabla de excitación y tal como se viene viendo lo vuelvo a recarcar porque esto quiero que quede grabado a fuego vamos a deducir a continuación las entradas j y k la vamos a deducir en función de analizar el cambio de estado porque chicos ¿qué pasa? miren les doy un ejemplo básico porque por ahí siempre viene bien para recordar y volver a recordar no quiero parecer repetitivo pero todo ayuda si nosotros teníamos un estado acá y otro estado acá supongamos que esto es esto es Q de T Q de T y este es y este es perdón Q de T más 1 son los dos estados con los cuales va a atravesar va a atravesar el automata para atravesar supongamos que este vale supongamos ¿no? que este vale cero y este vale vamos a dejarlo presentado para que se vea el caso este vale cero y este vale uno entonces nosotros decimos si en el automata ¿cierto? pasamos de un estado cero a uno ¿por qué motivo pudo haber sido? ¿cuál pudo haber sido? ¿cuál pudo haber sido el motivo para pasar de cero a uno respecto a J y K miren es este el caso cero y uno para pasar de cero a uno voy a adelantar en la filmina para pasar de cero a uno sabemos que pudo haber sido voy a borrar lo otro porque me quedó mal para pasar de cero a uno en el ejemplo que acabo de dar pudo haber sido por dos motivos o porque hicimos un set y no reset o porque hicimos un set y un reset simultáneamente una indeterminación o sea o porque hicimos un set con uno y cero o porque mandamos uno y uno que lo que hace es complementar o que acá pasa de cero a uno puede pasar de cero a uno o porque haces un set o porque complementas que son las últimas filas de la tabla de comportamiento entonces como k puede valer cero o uno queda x ¿quedó claro? acá veo una pregunta por uno dice no sé qué es por ah x no, no entiendo la pregunta ¿qué es x uno? ah ok la x significa que puede ser cero o uno bien analicemos punto por punto y sacamos la tabla de los diez mandamientos si ustedes observan en el jk que de cero pasó a cero ¿cuál sería el motivo para que de cero haya pasado a cero? dos son los motivos o porque j valía cero y k valía cero lo cual significa mantiene mantiene o porque j valía cero y ustedes produjeron un g un reset por supuesto por supuesto que esto queda cero y esto queda x ¿quedó claro? si esto quedó claro pasamos a la siguiente si pasamos de cero a uno ¿cuál es el motivo por el cual estaríamos pasando de cero a uno? son dos las posibilidades o bien acá se las muestro para no dibujar acá adentro acá les muestro las dos posibilidades o bien hicimos practicamos un set por eso pasó de cero a uno hicimos un set o bien mandamos dos uno y complementamos de cero pasa a uno ¿preguntas? bueno de uno a cero pasamos por dos situaciones de vuelta o bien o porque hicimos un reset o bien porque mandamos uno y uno simultáneamente y complementamos miren o porque hicimos un reset o porque mandamos dos uno y complementamos y finalmente de uno a uno los motivos por los cuales puede haber pasado el estado de uno a uno repito en el JK específicamente es o porque se mantiene mandamos cero y cero por JK y mantiene de uno a uno el estado o bien porque produjimos un set y si había un uno al hacer un set pasa a uno por lo tanto J es indistinto y pasa a ser X y si sabemos que el valor predecible de K es cero ¿vemos un ejemplo? perdón sí, sí consulto entonces funcionaría como el al revés sería del RS con la diferencia de que este no tiene las indeterminaciones no, no trabaja al revés todo lo contrario trabaja igual que el RS exactamente igual trabaja claro, pero por las posiciones me refiero ¿qué posiciones? no, J es set donde iría J en el otro la J no funciona como el set sí por eso entonces sería al revés donde está la J en la otra no va la R ahí no, pero pero vos no compares tabla de excitación contra tabla de excitación porque vos podés dar vueltas vos podés poner K y J lo que a mí me interesa es que vos sepas cómo armar esto ¿me explico o no? sí, sí, sí entiendo mnemotécnicamente armarlo así si querés en tu cabeza pero no importa el orden porque quizás en la de excitación estaba RS y en realidad por ahí para tener una analogía con esto hubiese convenido ponerlo como SR ¿me explico? y ahí vos entenderías un poco mejor claro, sí, sí entiendo lo que me interesa que entiendas es cómo se la construye y eso es muy importante después todo el mundo saca un machetito suelen hacer eso que te digo lo veo hace años porque en el momento de tener que armar el circuito nadie se acuerda de nada pero quiero demostrar con esto que es muy sencillo entender profe sí, fue una cargada lo del machete que no saque nadie un machete profe ¿cuál es la diferencia de usar uno y el otro si funcionan igual? ¿cómo uno y el otro? no, no funcionan igual en el RS o SR cuando mandado uno más que hacer algo se va todo al caño porque produce una indeterminación acá agrega una función nueva ¿me explico? ¿no? y después el caso del D por ejemplo vos dirías ¿por qué el SRS y el D? porque el D se adecua más para bloques de memoria y el RS más para autómata o sea depende del campo de aplicación o depende del ejercicio que estén en la práctica y te digan cuál usar ¿cierto? bueno vemos una simulación justamente con el mismo claro con el mismo esquema de simulación a ver si lo pueden ver ahí ahí estamos con un JK tiene agregado un clock chicos quiero decirles que para no meter este clock digamos está relacionado con esta comporta acá para que trabaje en una especie de amo esclavo porque si no el JK tiende a cambiar su valor de manera espontánea ante un cambio en las entradas entonces este clock con esta compuerta está trabajando como una especie de freno para que no cambie el valor una vez que se estabiliza no se asusten por esto de modo de circuito acuérdense que una cosa es el dibujo y otra cosa es llevarlo al plano real y esto ya está llevado al plano real es necesario poner dos comportitas acá repito para que una vez que mande J o K esto se estabilice y ya no cambie más les muestro dos veces el flip-flop claro es como una especie de repetida dos veces esa es la manera que lo hice pero podés hacer el JK este es el sincrónico podés hacer el asincrónico perfectamente perdón podés hacer el sincrónico perfectamente sin colocar esto tal como yo lo mostré funciona también este está más elaborado acá si vos haces J ves que se pone Q en verdadero si haces K se pone ahí está J y K están en 1 que hace Q y no Q mira acá la señal y te vas a dar cuenta en Q se produce un tren de pulso ven o no que acá acá era 0 pasó a 1 y acá un tren de pulsos al mandar un 1 simultáneamente si sigo mandando unos me genera la salida un tren de pulso proporcional a la señal de clock al doble de la señal de clock porque tiene un vascula y le lleva un ciclo vascular entonces proporcional al ciclo 0-1 del clock el tren de pulsos que genera Q y no Q por supuesto que yo tendría que poner en 0 esto para que se produzca un reset ahí que pasamos bajamos Q a 0 este es el típico reset y este es el típico mantiene el último valor el último valor de Q era 0 lo va a mantener a 0 miren como lo mantiene por tener 0 en las entradas mantiene el último valor qué sé yo si yo hago este set y lo paro miren mantiene el último 1 o sea que se cumple que cuando los 2 valen 0 mantiene el valor almacenado cuando los 2 valen 1 alterna y si bueno y si vale 0-1 hace un reset pero está muy bueno verlo acá cómo genera un tren de pulso repito de proporcional a 2 batidos ¿por qué a 2 batidos? porque para generar el tren de pulso necesita dos señales de clock para generar ese impulso verdadero y falso dos señales de clock porque es el tiempo que le lleva a vascular ¿me explico? está perfectamente graficado acá y lo pueden en todo momento acá dice profe en la filmina del circuito había comportas AND eran NAND este está hecho con NOR y las que yo tengo están hechas con NAND se puede perfectamente hacer con una eso lo dije al principio con una u otra ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? con una u otra implementación es perfectamente se la puede realizar muy bien vimos el funcionamiento de JK síncrono así que ahora podríamos terminar terminar o cerrar las conclusiones finales de la simulación y pasar al último flip-flop que es el T el Tangle o Trigger o Disparo se llama es un flip-flop que se lo conoce como de Disparo y este flip-flop es una modificación adivinen de quién miren las uniones que tiene acá y acá es una modificación del JK lo que se hace es unir ambas entradas de manera tal de que el T cambia de estado y lo va alternando entre 0 y 1 siempre que la entrada T sea igual a 1 y cuando pasa la entrada T a 0 mantiene el último valor ¿no le suena familiar a la simulación que hicimos recién? miren volvamos a esta esta el T es el caso del JK cuando las dos entradas valen 1 miren está haciendo el tren de pulso y cuando las dos entradas pasan a 0 almacena el último valor en este caso me dio Q 0 y lo está saliendo por no Q y almacena el último valor están unidos J y K o sea que básicamente podríamos decir que esto lo deberíamos unir ¿con quién? con K y este acá ¿sí? y entonces paramos reseteamos marchamos a ver si funca aquí pasó a ver no acá tengo que sacar esto ahí está bueno toqué algo que no debí haber tocado tengo que verlo con tranquilidad ah no está unido no está unido a ver si lo unimos acá ahí está L H lo ponemos en H no bueno uniendo lo que quiero decir con esto en definitiva es que uniendo este H más la señal de clock que no sé por qué no está funcionando acá en este momento ¿está todo bien? algo porque no habrá eliminado la L que está ahí está ahí está ah la L claro tenés razón a ver ahí ah esto tengo que unirlo a un punto casi no lo entiende estos dos claro estos dos tienen que estar unidos a ver ahí ahí va voy con L H ahí está ¿ves? ahí empieza a trabajar este H esto sería un T ahí están unidos los dos y empieza a producir un impulso de verdadero y falso un tren de pulso del doble del doble ¿de quién? de un ciclo del clock de 0-1 0-1 o sea un 1 es un 0-1 y un 0 es un 1-0 ¿está bien? este es un T por eso no lo si ustedes quieren acá este K que es una etiqueta podríamos cambiar de nombre y poner T ¿les parece? este sería un T acá este es el FreeFlock T venimos a archivo y le decimos Save As y bueno ahí está el nombre que si lo puede cambiar supuestamente FreeFlock T debe ser ah no no permite cambiar bueno le damos OK y una vez guardado yo lo sacaría de descargas enseguida se lo muestro ustedes saben que no sé si me lo grabó voy de vuelta archivo Save As y entonces acá está el circuito enseguida se los muestro cómo queda el FreeFlock T lo voy a compartir acá ahí quedó no sé si alcanzan a ver queda la programación necesaria para poder recrear el T ¿está bien? muy bien ahí lo hicimos con simulación y todo pero ojo el T no es que termine ahí la historia T tiene sus cuestiones que tenemos que verlas este Tangle o de conmutación o Trigger se comporta de la siguiente manera esta es la tabla de comportamiento cuando T vale cero mantiene su valor de cero pasa cero y de uno queda en uno o sea que Q de T más uno es igual a Q de T mientras que cuando T vale uno lo que hace es complementar el valor de Q de T Q de T más uno es el complemento de Q de T ¿se entendió? muy bien vamos con la tabla de excitación igual en este caso a partir del estudio de los cambios de estado necesitamos poner como entrada a los estados y como salida a la entrada para poder deducir justamente la entrada en función al cambio de estado en este caso es muy sencilla si estaba en cero y sigue en cero la única manera que sucede a esto es porque te vale cero si estaba de cero a uno o de uno a cero es porque mandamos un uno por ti y si de uno se mantuvo en uno es porque ingresamos un cero que se mantiene en eso estado actual y futuro se mantiene porque la entrada avanece no presenta mucha más complicación muy bien antes de continuar rápidamente un resumen de lo que vimos ¿qué vimos? vimos el concepto de flip-flop hablamos del problema del sincronismo y el asincronismo que los asincrónicos son mucho más sencillos y ocupan mucho menos comportas pero tienen este comportamiento que puede ponerse errático dependiendo de la alteración de los valores de los voltajes lo ponen un poco más propenso a ser inestables en algunas situaciones del mundo del campo físico real no del virtual como es el papel y el lápiz después analizamos el RS el cual tenía la indeterminación cuando S y R igual a uno de ahí pasamos al modelo al D o flip-flop data que consistía en unir S con el complemento AR y de esta manera se convertía en un punto memoria pero tenía que ser sincrónico de hecho el clock se lo reemplaza por la señal write para escribir en una matriz en una palabra de memoria cuando ya hablamos de memorias que es donde más se usan estos estos flip-flops después pasamos bueno por supuesto sus tablas de comportamiento y la excitación necesaria para poder avanzar y después pasamos al estable JK que era una modificación de quien el RS donde lo que hacíamos era retroalimentar la salida no Q con S y la salida Q con R de manera tal de que se rompa la indeterminación y agrega una nueva funcionalidad que era complementar el valor almacenado sincrónico y finalmente el último que vimos fue el T que consiste es un disparador que consiste en que toda vez que haya un 1 a la entrada genera un tren de pulsos de tamaño doble de amplitud doble tamaño respecto al 0 y 1 al batido a un batido del clonco y toda vez que se pone en 0 la entrada T mantiene el último valor por el cual basculó por el cual atravesó si no hay consultas pasamos a la próxima entonces y ya podemos hablar ahora sí del mono estable y qué es el mono estable el mono estable es un sistema al igual que los flip-flop un sistema de dos estados donde solamente uno de ellos es estable por eso se dice mono estable si bien trabaja con dos estados solamente uno de ellos es estable y se dice que el otro es casi estable les parece bien ese término el otro es inestable o casi estable en qué consiste básicamente el circuito en un RS donde la señal siempre se manda por S y la salida Q retroalimenta a R habiendo acá un dispositivo de retardo este dispositivo de retardo lo que hace es hacer lenta la retroalimentación de manera tal de dar un tiempo que se haga el SET este es el SET y a posterior de que se hace el SET luego de un tiempo definido por este temporizador produce de manera espontánea un RESET y lo vuelve y lo vuelve a estabilizar en RESET si esta es la entrada de S acá se observa la amplitud y el tamaño de los impulsos generados en relación a una señal impulsional entre S y S se genera una completa a la salida de Q repito cuando Q está en alto pasa por el temporizador espera un rato que es lo que equivale a la amplitud que tiene justamente del impulso uno es el tiempo que se mantiene como uno hasta cuando deja pasar esta puerta deja el temporizador pasar la señal lógica produce un RESET y vuelve a ser entonces el estado estable acá es el cero el inestable es el uno porque sabemos que el único que se estabiliza es cero no se estabiliza uno el temporizador tita al cabo de un tiempo produce un RESET y lo lleva a su situación de estabilidad el inestable vuelve nuevamente a cero y uno dice ¿y por qué estamos estudiando esto? ya van a ver en un ratito cuál es el motivo por el cual estamos viendo el mono estable vamos a la báscula la báscula a diferencia del mono estable es un sistema de dos estados donde ninguno de ellos son estables repito la báscula a diferencia del mono estable es si bien es un sistema de dos estados cero o uno no posee ninguno de ellos ninguno de esos estados son estables ¿qué significa? que ahora agregamos dos temporizadores tita uno y tita dos tita uno maneja el SET y tita dos maneja el RESET de esta manera si mandamos un impulso de nivel por la entrada T vemos que si tita uno y tita dos los dos temporizadores tienen el mismo tiempo de retardo va a producir un SET RESET SET RESET equivalentes en amplitud mientras que si tita dos es igual a dos veces tita uno al doble de tita uno si tita dos tarda dos veces en dejar pasar respecto a tita uno que esto en el campo físico sería esto sería una resistencia del doble de valor de la resistencia tita uno va a producir un SET del doble de tamaño del RESET este sistema entonces con sus dos estados donde ninguno de sus estados son estables se los puede materializar a través de un JK también y en electrónica se lo conoce como el A stable y se lo implementa a través de un circuito que se llama el circuito integrado 555 que quiero comentarles todo lo que ustedes van a comprar de electricidad que tiene algún tipo de control de timing tiempo de encendido de apagado de funcionamiento desármenlo porque todos tienen un 555 y se basa en este concepto justamente les quiero mostrar un diseño de un mono estable y de un A stable siendo ya el plano más físico electrónico acá les digo que lo pueden implementar a través de un circuito multivibrador al mono estable acuérdense que el mono estable tiene solamente un temporizador visto acá como una resistencia una resistencia lo que hace es atenuar el paso hace una ejerce una resistencia tal de que la corriente eléctrica que entra por acá tarda un tiempo en estabilizarse y pasar a producir el reset eso hace esta resistencia dependiendo del valor que tiene retarda genera un tiempo hasta que produce el reset y lo lleva a su única situación de estabilidad el mono estable es un sistema como bien dijimos de dos estados donde solamente uno es estable y es el cero y siempre digo yo que el otro es casi estable el elemento mío es ese los ejemplos podemos usar con el integrado 555 son luces intermitentes regulador del tiempo en que tardan en apagarse la luz esto en los baños públicos que siempre funcionan mal cuando los componentes no son buenos o son chinos generalmente funcionan bien al principio y después empiezan a cortar y prender de manera lucecita de arbolito también se los ve al 555 lo descubrí hace poco en una tostadora que se descompuso en casa y cuando desarmé el famoso 555 estaba regulando cuando uno gira la perilla a la tostadora y le da más tiempo para que se tueste más justamente está alterando el valor de esta resistencia eso hace de que tarde más o menos tiempo en mantener activa la resistencia que calienta los 555 tienen ocho pastillos pines que se deberían conectar al circuito dependiendo como lo quieran hacer funcionar si quieren como mono o como hasta puede ser uno u otro u otra modalidad vemos la simulación del mono estable también en el mismo acá preparé una para el mono estable les quiero mostrar materializado ya en la hoy no lo encontró bueno no importa no importa porque si no lo encontró lo vamos a encontrar en la web donde donde lo hicimos un segundito lo busco acá y ya se los comparto en la parte de 555 bueno voy para allá y les comparto un mono estable ¿sí? a ver si lo pueden ver ahí este es el integrado 555 acá ya está visto como un componente completo acá tienen la resistencia justamente que lo que hace es en función al valor L ¿ven? uno genera un 1 ahí ven la señal que baja y cuando lo largan vuelve a su único estado de estabilidad acá es al revés acá está planteado para que su estado de estabilidad sea el 1 a ver a ver si dije bien un segundo dije mal no porque no están no están señalizadas acá es donde presiono un 1 a ver a ver acá está la señal acá está la estabilidad cero por out sale cero ¿lo ven? su único estado de estabilidad es cero cuando yo presiono en la entrada mando un impulso se genera un 1 acá y vuelve a su estado de estabilidad ¿qué pasa si variamos la resistencia de un K? a ver en realidad esta es la que tenemos que variar de 100 pasamos a un K a ver qué pasa a un K pasamos ¿no? mando por H y largo miren qué sucede ah es medio que medio que lo mismo nomás habría que variar esta entonces 100 a ver ven cómo cambia la velocidad y ahora mando por H y largo y ahí se observa miren cómo el 1 es mucho más finito por haberlo pasado a 100 ¿me explico o no? con un K de resistencia vamos a obtener mando un impulso y vamos a obtener un 1 con una amplitud mayor hay un tiempo mayor entonces regulando esta resistencia la que estoy mostrando acá es la que permite darle más tiempo a la tostadora para que la resistencia actúe sobre el pan y después vuelva a su estado cero ¿se entendió? muy bien ¿alguna pregunta? y así como el monostable el A stable es el mismo desarrollo del monostable pero con las dos resistencias como la báscula R1 va a regular el reset y R2 va a regular el trigger o sea el set en definitiva regulando estas dos resistencias vamos a lograr una señal de salida de determinada amplitud tanto para cero como para uno esto es muy usado para luces intermitentes luces intermitentes luces que corren a través del LED es el complemento ideal de este desarrollo el circuito integrado 555 lo describo acá porque por ahí estamos viendo acá todas las palabras pero no sabemos de qué se trata googleenlo no estoy poniendo nada que no diga una página cualquiera de internet GND es el polo negativo es el tierra es la tierra es donde se conecta a tierra justamente para que trabaje con tierra el circuito el disparo que es el trigger establece el inicio del tiempo del retardo si está configurado como monoestable esto ocurre cuando esta pastilla recibe al menos un tercio del voltaje de alimentación este impulso puede ser de corta duración ya que si se mantiene por mucho tiempo la salida va a quedar en alto hasta que la entrada de disparo pase otra vez a alto la salida es el resultado de la temporización ya sea que esté como monoestable o como estable la salida es lo que produce la señal generada con sus distintas temporizaciones en una u otra modalidad el reinicio a ver si está por acá reset acá está reset el reset si se pone un nivel por debajo de 7 volt la pone a la salida de la pastilla en un nivel bajo si por algún motivo esa pastilla no se utiliza o hay que conectar a la alimentación para evitar que el temporizador se reinicie o sea hay que en reinicio hay que mandarle una determinada tensión para que no se reinicie de manera espontánea todo eso el circuito en sus especificaciones lo explica control de voltaje se utiliza en modo de controlador de voltaje cuando se lo utiliza en modo controlador de voltaje que también es la otra aplicación muy utilizada que es como como regulador de voltaje en fuentes de alimentación en este caso el voltaje en esta pastilla varía de menos 1,7 a casi 0 aproximadamente 2 volt menos así es posible modificar los tiempos el umbral es una entrada que va a un comparador interno umbral es un comparador interno que permita tomar una decisión lógica en función para poder poner un nivel bajo la salida descarga voltaje bueno una descripción tampoco me interesa que la sepan de memoria ni mucho menos es para mostrarles justamente la funcionalidad que tiene este circuito integrado muy utilizado en fuentes utilizados en temporizadores en secuenciadores etcétera hacemos un pequeño repaso y continuamos ¿les parece vemos un ejercicio rápidamente una aplicación de circuitos secuenciales? ¿cómo se dice? acá me hay una preguntita vamos a ver qué nos dice ah perfecto un ejemplo muy sencillo de un diseño de un circuito secuencial creo que abordamos esto como ejemplo que era diseño de un circuito secuencial que genere la secuencia 0 0 0 1 1 0 y 1 1 a partir de una señal de entrada X que cada vez que esté en 1 cuenta cada vez que esté en 0 no cuenta este es un realmente se lo puede hacer por se lo podría desarrollar directamente de manera muy sencilla sin entrada pero bueno considerando la X podemos considerar entonces definir de que el diagrama de transición posee X en 0 que son las entradas y X en 1 cuando X está en 0 el cantador su estado es 0 0 si mandas un impulso por X en la entrada pasa de 0 0 a 0 1 si dejas de apretar el botón de pulso queda en el estado 0 1 acá preguntan profe en el estable siempre el estable debe ser un free float T porque nosotros sí no puede ser pasa que el T es el más práctico digamos para para esa aplicación el RS tiene siempre la complejidad de que se encuentran con que está la indeterminación y un D es tipo data que no juega un papel relevante volviendo a esto de 0 0 cuenta 0 1 cuando hay una entrada 1 si la entrada de 0 se mantiene en el estado ¿se entiende entonces cómo está planteado este diagrama de transición? es un contador que pasa de 0 a 1 a 1 0 y a 1 a 1 y sigue contando de 1 a 1 pasa a 0 y así continuamente sigue reciclando sus valores donde Q de T es esto y Q de T más 1 es esto ¿y cuál es la entrada? X Q de T Q de T más 1 la entrada es X pregunto ¿tiene salidas? a ver que me contestan aunque más no sea por chat ¿vieron que en los circuitos secuenciales hay dos funciones? F es la función de salida y G la función de transición ¿este tiene salida? ¿tiene función F? nadie se anima bueno les cuento este no tiene salida exactamente este es un diseño justamente secuencial donde claro es un contador y al ser un contador no tiene salida a no ser que en el problema les diga o es decir el problema ojo chicos puede decir el problema que maneja un display un display que marque el 0 y el 1 y ahí sí tienen una grosa función de salida que tendrían que definir ¿estamos de acuerdo? no es este el caso es un contador que hace cambios internos de estado entonces en función a este diagrama de transición armamos estamos en condiciones de armar las tablas como el contador tiene dos bits miren 0 0 tiene A y B vamos a etiquetar como A y B a los dos bits necesarios como Q de T Q de T es A y B y Q de T más 1 es A' y B' y X es la entrada salidas no existen ¿cómo las rellenamos? vamos a rellenar de la siguiente manera decimos que si estaba en 0 y no hubo cuenta sigue en 0 si estaba en 0 hubo cuenta pasa a 0 1 si estaba en 1 no hay cuenta se queda ahí pero si estaba en 0 1 y hay cuenta pasa a 1 0 y así hasta el último si estaba en 1 1 no hay cuenta se mantiene en 1 1 o sea acá y no hay cuenta es esto pero si está en 1 1 y hay señal de cuenta pasa al estado 0 0 que lo manifestamos acá repito los estados en la práctica lo van a ver con los profes los estados se etiquetan con variables representativas y se le pone una apóstrofe para indicar las anteriores y las futuras esta señal de control es la única entrada que tiene visto esto el problema pedía que lo resolvamos con JK justo alguien preguntó ¿y el JK? ¿y el JK? bueno este pide resolverlo con JK entonces ¿qué tenemos que colocar? nosotros necesitamos saber en el circuito para pasar de este estado a este estado de este a este o de este a sí mismo la función G tiene que definirse en función a las entradas del JK entonces colocamos vamos a como tenemos A y B un JA y KA vamos a necesitar dos flip-flops un flip-flop para A y un flip-flop para B el JA y KA va a determinar por la tabla de excitación en función al cambio de estado de A y de A' va a determinar los valores de entrada del primer flip-flop miren ¿qué decía este flip-flop? decía que si la entrada estaba en cero el estado perdónen T estaba en cero y pasa a cero miren lo voy a dibujar para que no nos perdamos si estaba en cero y pasa a cero ¿qué decía el J? decía que podía ser por dos motivos el JK porque estaba en cero cero o estaba en cero uno ¿se acuerdan? receta con lo cual esto se traduce a cero X o sea van a la tabla de excitación ven el cambio de estado y rellenan acá con lo que diga la tabla en definitiva miren les muestro un caso distinto para poder ver un cambio si estaba en cero A y en A de T más uno pasa a ser uno ¿por qué motivo? puede ser por dos motivos en el JK o bien porque J porque se hizo un set que sería uno cero o porque se mandó un uno uno que significa complemente cero a uno eso dice la tabla de excitación o sea que es uno X la fácil acá es agarrar la tablita y ver el cambio de comportamiento y poner lo que dice la tabla de excitación en J y en K pero vean que yo no la estoy viendo y uno la puede razonar una vez que se rellena todo esto ojo que recién hicimos J y K que es el primer flip-flop que guarda el cambio de estado a ver ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo lo siguiente porque por ahí no queda claro que cada estado tiene dos dígitos por lo tanto se necesitan dos distales J y K A y J B K B bueno acá va a estar J B K B miren acá vamos a tener que hacer para J B K B terminemos con J A K ¿qué hacemos con J A K J A K A va a darnos la función de transición G significa que deberemos ver en el estado futuro donde es igual a 1 y rellenar ¿cierto? y rellenar entonces perdón deberemos ver para J A y para K A donde vale 1 o X en este caso lo voy a ir marcando vamos a hacer J A que es el que está acá J A tiene un 1 acá que significa no A B miren esto es 0 0 0 1 1 1 1 0 ah está hecho por B esto es 0 1 no A B es este si no me equivoco ah no está hecho por B no está hecho por B esto acá está pasado es otra no sé si en la práctica les mostraron esta esta forma de simplificar se la tendría que mostrar en papel para no hacer por B porque me parece que no lo que lo hacen siempre por Carnot ¿no? ¿es así? ¿puede ser o no? bueno lo van a ver en la práctica no se hagan problema básicamente se toman los valores de salida de J A y se deduce la ecuación de J A y la de K se simplifica acá abajo aprovechando las X que permiten unirlas en Carnot no en este caso que es B en Carnot permite unirlas siempre que haya un 1 unir las X que sean necesarias para poder simplificar en el caso en el caso de ahí acá se lo está haciendo bien por B unió X con 1 al unir X con 1 la función va a estar dando B X A se va porque A está en falso y verdadero o sea que queda BX después en el caso de K A da exactamente lo mismo también BX vamos ahora con lo que sería el la determinación de JB y KB lo tenemos que analizar en función de ver los cambios de estado de quién de B a B futuro si D1 pasó a 1 qué significa y acá está la tabla miren D1 pasa a 1 es X0 será X0 tal como dice si D1 pasó a 1 B D1 pasó a 1 da X0 y así se lo rellena una vez que se rellena la tabla las entradas del segundo flip-flop se pasa la simplificación repito esto está por B pero en realidad lo que se coloca acá son las entradas y estados anteriores les puedo mostrar en papel pero ya se va a dilatar mucho lo podemos ver en la clase que viene pero en la práctica lo van a ver seguro acá se divide en Carnot y se pone A, X y acá viene B y se simplifica y sale exactamente que hacerlo por B ven que acá está B acá está X y acá está A esta es la forma B pero creo que no la dan más en la práctica básicamente ¿qué se hace? se rellena A, B y X en función a los valores 1 y X de cada una de las entradas del flip-flop hecho esto se simplifica en este caso unimos 1, 1 y X X un grupo potencia de 2 y acá lo mismo pero invertido o sea que acá queda X tanto JB como KB da X finalmente y vamos a borrar esto porque ya no va más el dibujo finalmente si estas son las funciones de entrada la función G lo que hacemos es unimos entonces tal como dice acá JA es B por X es B que es esta salida porque esta es JB Q es Q de B acá JB se une con X y eso es JA KA es BX o sea que hacemos un puente JB es X solo o sea que X viene a J a acá a ver acá a JB X va a JB y X también va a KB ahí se lo une y falta el clock que tiene que estar enlazado a los dos clocks y ahí queda determinado el circuito secuencial repito sin salidas solamente de hecho les digo esta A y esta B están al puente acá porque no es una salida es solamente un punto de testeo porque no tiene salida no se desarrolló la función de salida acá porque nos lo pide el problema solamente se desarrolló la función G de transición ¿cómo están? ¿se está entendiendo? ¿les dejo como inquietud un ejercicio? ¿quieren o no? si se entiende les dejo como inquietud un ejercicio antes quiero darles las consideraciones de diseño que lo van a dar en la práctica primero hagan el diagrama de estado identifiquen las variables de entrada y las de salida si es que las tuviese acuérdense que salida generalmente las tiene pero puede que no en el diagrama un estado es un círculo una flecha es una transición de un punto al otro y se indica con una barra la entrada y la salida producida la cantidad de flip-flop acuérdense que se define en función de la cantidad de dígitos que tiene cada estado si un estado tiene tres dígitos tres son los flip-flops si un estado tiene cinco cinco son los flip-flops realicen las tablas de estado y las de excitación para cada flip-flop así pueden componer las dos ecuaciones y van a tener que diseñar por un lado el combinacional que es para definir la función de transición en la entrada de cada flip-flop y un segundo combinacional si tuvieran salidas es para la salida del circuito esas son las consideraciones de diseño y acá les muestro este ejemplo el ascensor planta baja primer piso segundo piso ¿qué es el ascensor planta baja primer piso segundo piso? es un problema típico de secuenciales que consiste en lo siguiente diseñe un circuito para que este ascensor pueda ir al piso que determine la botonera que se encuentra dentro del mismo no contempla botonera de afuera contempla solamente una botonera interna porque si hay que contemplar las dos botoneras la de cada piso y la del ascensor esto se va a complejizar mucho más se definen ya muchos otros actores para el modelo real este es un modelo sintético planta baja primer y segundo piso entonces hay que definir con muchísimo cuidado las entradas estados y salidas yo lo defino de esta manera y digo los estados los voy a llamar EPB que es está en planta baja otro estado es que esté en el primer piso y otro estado es que esté en el segundo y lo codifico porque de nada me sirve esto si no le doy valores binarios si estos son los centrados estados perdón cuáles son las entradas yo le llamo botón planta baja botón primer piso y botón segundo piso los codifico y estos son los valores de códigos binarios que significan que se presionó uno u otro botón y las salidas yo particularmente las codifique muy sencillas que son sube sube con una codificación 0-0 baja con 0-1 y permanece con 1-0 significa no se mueve si esto quedó en claro les muestro el diagrama de transición planta baja primer piso segundo piso o sea esto es este estado es EPB este es E1P y este es E2P ejemplo si está en planta baja acuérdense que esto es entrada y esto es salida entró 0-0 ¿qué es 0-0? botón planta baja está en planta baja apretó planta baja ¿qué acción produce la flecha? vuelve al mismo no se mueve de la transición y la salida es 1-0 que significa permanece vemos un ejemplo cuando pasa de planta baja a primer piso a ver voy de vuelta está en planta baja y ahora alguien presiona botón primer piso estando en planta baja entonces ¿qué sucede? pasa de EPB a un a primer piso con la entrada primer botón primer piso y 0-0 es sube el ascensor sube les mostré una transición para que se entienda cómo estando en planta baja pasa o sea estaba en planta baja botón planta baja se queda en planta baja está en planta baja presiono botón planta baja permanezco y lo muestro con la flecha presiono botón primer piso la flecha me lleva al estado primer piso con salida sube dicho esto ya puedo armar la tabla de estados y salidas en función del diagrama de transición ¿qué dice esta primera? ah bueno primero estado actual entrada estado futuro y salida ¿qué dice la entrada estado actual? perdón que si está en 0-0 significa está en planta baja y yo presiono el botón 0-0 que es botón planta baja el estado futuro va a ser de que permanece de que quede en planta baja y la salida es 1-0 que es permanezco o sea que en esta fila queda determinada exactamente el comportamiento de planta baja planta baja ante un botón planta baja está en planta baja ahora acá hay una pregunta a ver qué me dicen pregunta ¿la salida es la señal de botonera que indica hacia dónde se va a dirigir el ascensor? buena pregunta la tuya la salida puede ser cualquier cosa te cuento en realidad yo lo relaciono a la salida con el movimiento del ascensor yo digo sube porque un motor tiene que invertir su giro para que suba o digo baja porque el motor tiene que girar en sentido contrario para que el carro baje y digo permanece porque el motor tiene que pararse no tiene que girar yo no lo relaciono con luces lo relaciono con un motor ahora si vos me decís está bien está perfectamente definido no acá le faltan piezas a quien tome esto y arme el circuito porque convengamos que bueno podés mover de manera de subir bajar o sea el subir y bajar son acciones de motor pero no están muy especificadas le faltan los interruptores en cada piso y le falta la botonera externa yo por eso tomo una salida muy genérica como para entender el funcionamiento y que alguna salida puede tener no sé si quedó clara la contestación siguiendo con esto entonces ahora está en planta baja pero ¿qué pasó? en la entrada la botonera adentro presionamos código 01 01 alguien apretó botón primer piso entonces pasa de 00 a 10 porque el estado 10 dije mal perdón pasa de 00 a 01 que es primer piso se mueve de planta baja a primer piso con la acción sube 00 sube y así sucesivamente vamos viendo todos los pasos a propósito que puedan detener el video y analizarlo hasta el último donde ya estando en 00 como estado que era segundo piso se nos ocurre apretar 00 que es el botón 00 es botón segundo piso y permanece ¿ven? quedan 00 y la acción 00 permanece y así sucesivamente se definen distintas acciones como estar por ejemplo en 00 estar en segundo piso se presiona botón primer piso y la acción es 01 baja o estando en segundo piso se presiona planta baja que es botón 00 y va al estado 00 que es planta baja estar en planta baja y con la acción baja que es 01 baja bueno y así entonces quedaría para determinar la tabla de excitación que eso ya queda no lo doy porque no nos da el tiempo que es la necesaria para armar el circuito con sus cambios de estados y sus bueno ¿cuál es el bien estable adecuado? me preguntan para solucionar este problema no, no hay adecuado el profesor de práctica les puede dar háganlo con tal o cual por supuesto que este que tiene entradas estados y salidas un RS andaría perfecto un D también el D el data es muy sencillo porque tiene una sola entrada chicos o sea si queremos economizar el D en cuanto a cantidad de entradas es el más sencillo ¿me explico? no en vez de tener un JK o un RS que tienen dos entradas el D tiene una sola ese sería si ustedes me hablan de resolverlo sería el de más rápida resolución bueno y entonces resumiendo lo que vimos hoy fue el funcionamiento de todos los flip-flops los modelizamos les tiré la herramienta para que la prueben para que jueguen y finalmente vimos aplicaciones prácticas como fue el contador completo y finalmente la explicación del automata circuito secuencial ascensor planta baja primer y segundo piso una visión particular que es la mía sencilla donde no hay muchas salidas porque he visto algunos años que algunos alumnos ponían como salida ir a planta baja ir a primer piso ir a segundo piso ¿cierto? y la cuarta era permanecer y ahí se armaba muchas salidas y se complejizaba entonces repito definir bien las salidas es muy importante y tener en claro porque es lo que puede llegar a engrosar mucho la resolución y llevarlos a una situación compleja que les demande mucho tiempo las salidas traten de que sean lo más ocurrentes posibles las más imaginativas sabiendo que la salida nunca la van a poder relacionar con un artefacto real porque estamos en el plano de la ejercitación y lo que queremos en realidad es ver el comportamiento y cambio de estado esto que estoy diciendo no significa que tienen que poner cualquier cosa en la salida sino que imaginación para que sean las menores posibles las más ágiles sencillas y que permita que el ejercicio también sea ágil chicos queda abierto el canal siempre del campus yo estoy al pie del cañón o sea consulten no tengan miedo estoy las 24 horas por razones obvias háganlo estoy con predisposición los mismos los profesores de práctica también si alguno no responde insista si yo no respondo insista pero aprovechen y vamos a estar tirando para la fecha que vuelvo a repetir ya la estoy anotando en este momento que habíamos dicho que era el dijimos viernes la estoy tomando notas ya viernes dijimos pongo la fecha viernes 17 tendríamos el multiple choice entonces un cuestionario muy rápido 10 minutos que va a abordar dos temas que son evolución de las arquitecturas y sobre todo y lo más importante codificación desde el plano de la teoría que es lo que nosotros vimos cierto no desde la práctica ese cuestionario lo vamos a desarrollar dijimos a las 22 horas por una cuestión de comodidad para todos así que los estoy esperando tanto en las consultas los mails campus y bueno que tengan un buen fin de semana seguimos el miércoles que viene que viene un buen fin de semana